A sus 12 años de edad, Valentina Paloma Pinault Hayek es una de las niñas más afortunadas en este mundo. Pues es hija de Salma Hayek y de uno de los hombres más poderosos de la industria de la moda. Y uno de los más ricos del mundo, François-Henri Pinault, presidente del conglomerado de marcas de lujo con su nombre. Asistió con su familia al último desfile de Gucci, que mostró la colección Primavera-Verano 2019. La niña, que muchos resaltan que es idéntico a su padre, apareció como ellos, vestida de pies a cabeza con la marca. Madre agujeró condones. De su hijo para tener nieto cerca de los 100.000 pesos llevaba suéter rosa de lana con el logo. Impreso en rojo, jeans y un par de botas negras con cadenas doradas, ropa de la colección de mujer y no de niños. El suéter cuesta 1.700 dólares, los jeans 980 dólares, las botas 1.390 dólares, lo cual. Da un total de 4.070 dólares, que son 78.103 pesos, como relata quien, la familia muestra. Sonrisas de oreja a oreja y posan como si no siempre se dieran cuenta del valor que llevan encima para. Eventos de unas horas. ¡Suscríbete al canal!